Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a rememorar el paso que tuvieron los satélites Starlink el pasado 6 de mayo del año 2021. Comenté que esa noche se habían producido una serie de anomalías al margen de la pasada del tren de Starlink. Esa noche de forma inicial lo confundí con fenómenos reales al margen de los satélites. Este video estaba en posesión de un familiar, el cual me lo ha facilitado en los últimos días. Y por fin, ahora que está en mis manos, pues puedo realizar un video comentario sobre ello. Primero que todo vamos a destacar que el desplazamiento de los satélites Starlink se produce de forma lineal y unidireccional. Por lo tanto la luz que vais a ver a margen derecho en descenso, desde esa perspectiva, no corresponde con los satélites. A lo largo del video os voy a enseñar una serie de imágenes para que lo comparéis. Y una vez que lo podáis comparar vais a ver que no se corresponde esas luces que van en una dirección totalmente contraria con lo que es la cadena de satélites Starlink. Esa noche del 6 de mayo del año 2021, al margen del desplazamiento de los satélites Starlink, había una serie de luces las cuales se dirigían en dirección contraria. De hecho ahora mismo vais a ver una luz, fijaos a margen derecho, hay una luz que está en descenso, acaba de pasar y esa es la segunda luz que se desplaza en paralelo. A margen izquierdo tenéis otra, en la parte superior que ya acaba de pasar y esa noche había un total de 4 luces desplazándose en dirección totalmente contraria al desplazamiento de los Starlink. Las acabáis de ver, ahí justamente, si os fijáis con atención lo podéis ver, podéis rebobinar el video, verlo más despacio. Si os interesa, dejadme en los comentarios si deseáis que remarque la posición de las 4 luces y os haré otro video para incluirlas. Ahora observen con atención la luz que se desplaza en dirección contraria a la de los satélites Starlink. Esa luz superaba con creces el desplazamiento de los satélites Starlink. Ahora estáis viendo imágenes de una cadena de satélites Starlink en el cual podemos ver el movimiento unidireccional que siguen los mismos. Podemos ver separaciones entre ellos bastante distantes, incluso algunos van muy seguidos de dos en dos a ojo humano, pues lo vemos desde aquí abajo de esa manera. Y en ocasiones incluso lo podemos confundir con el fenómeno OVNI, porque desde que surgió el lanzamiento de los satélites de Elon Musk, pues entonces es mucho más difícil confundir lo que son el desplazamiento de satélites con objetos no identificados. Ahora mismo estamos viendo otro ejemplo del desplazamiento de los satélites Starlink. Voy a recalcar que estos satélites brillan por la refracción del sol, ya que requieren una gran cantidad de energía, la cual utilizan a través de unos enormes paneles solares que luego pasaréis a ver en una fotografía. Un ejemplo de lo que son los satélites Starlink. Realmente verlo es un espectáculo bastante impresionante, es algo muy hermoso, pero bueno, hay que aprender a identificar lo que son los satélites de lo que son los fenómenos reales relacionados con el fenómeno OVNI. La única forma de intentar diferenciarlos es a través del estudio del patrón de movimiento que llevan los verdaderos satélites Starlink y los que no lo son. Primero, el desplazamiento es lineal. Segundo, el desplazamiento es unidireccional. Veréis la cadena de Starlinks moviéndose y desplazándose en una sola dirección. Si ya veis algo totalmente distinto, no va a pertenecer a Starlink. Ya todos sabemos que el futuro de Internet se va a componer de la combinación de varios sistemas de telecomunicaciones. Se va a combinar el uso del sistema Starlink, que es inalámbrico, para llevar Internet a lugares remotos. El uso del sistema de cableado de telecomunicaciones intracontinental, de uso submarino. Bajo nuestros océanos hay una extensa red de cableados submarinos que nos facilitan las telecomunicaciones. El sistema de transmisión de información a través de la luz ya es posible. Lleva las siglas de LIFI. Y va a ser el principal rival actual y futuro de la red Wi-Fi y las transmisiones inalámbricas. Se trata de un nuevo sistema introducido por el Instituto de Física Técnica de Shanghai, China. Un sistema de transmisión en el que interviene luz visible y un router óptico. El brillo de los Starlink que vemos desde la Tierra está producido por la refracción de las placas solares que implementan. Vamos a ver otro plano de lo que sucedió el día 6 de mayo del año 2021 desde Torrevieja, La Mata. Vamos a apreciar la luz que se debatía en descenso, pero en una dirección totalmente contraria a la que estaba, ya que la localización geográfica es distinta. En este caso vemos esa luz que se debate en descenso a mano izquierda y vemos el desplazamiento de los satélites Starlink de forma unidireccional que desde esta perspectiva van en ascenso. Pero al margen de eso vemos una luz que está a mano izquierda de forma paralela al tren de satélites Starlink y como os he dicho esa noche había una parte de esa luz que quedó perfectamente reflejada en los vídeos. Habían otras tres luces desperdigadas a lo largo del cielo marcando direcciones totalmente contrarias y distintas al desplazamiento de los satélites Starlink. Que como he dicho y repito se producen de forma unidireccional, cualquier otra luz que veáis en sentido contrario no pertenece a Starlink. Eso es todo, muchas gracias.